La primera es Josie Love Josie Love tiene su vestido de baño de color fuchsia y es de una pieza Sus accesorios son color silver earrings, silver pangle el pelo es hecho de Josie Love y el maquillaje hermoso hecho de Josie Love Sus zapatos son color plateado y hoy ella está en la playa bañándose en su lindo vestido de baño Muchísimas gracias señorita Cuba ¿Cómo estamos jugando? ¿Estamos bien?